El municipio, el gobierno de la ciudad, ha labrado aproximadamente unas 30 infracciones hasta el día viernes de la semana pasada con motivo de cartelería, de propaganda política o publicidad partidaria que estaba en contravención a las normas. La ordenanza 12090 que regula las disposiciones de cartelería y publicidad establece algunas restricciones, lugares en los que no se puede colocar cartelería y dimensiones que tienen que tener los carteles. Entonces las infracciones son o porque estaban colocados los carteles en el lugar no permitido o porque no reunían las condiciones que regula la ordenanza. El proceso de faltas implica la sanción de un acta de constatación de infracción que luego tramita durante la justicia administrativa de faltas para que cada uno de los infractores pueda ejercer su derecho de defensa. Los jueces pueden disponer distintas soluciones a esto, pero en general en materia de cartelería y publicidad las sanciones son de tipo económica y también el secuestro o el decomiso de la cartelería que esté en contravención. Mariela, ¿qué va a pasar con aquellos partidos que perdieron y que no van a estar dentro de las elecciones generales de un mes? Bueno, la Secretaría de Control el día lunes hizo notificaciones genéricas en función de que hasta que el Tribunal Electoral no defina quiénes son con el escrutinio definitivo las agrupaciones que pasan a las generales, no vamos a tener certeza de cuáles son las que no lo hacen. Entonces hicimos una notificación genérica diciendo que tienen un plazo de 10 días para retirar la cartelería que está en contravención. Si vencido ese plazo no se retirara, el municipio puede infraccionar y además de la infracción se dispone un procedimiento de limpieza a través de la Secretaría de Ambiente que se hace cada vez que hay elecciones, eso se hace de oficio, independientemente de la tarea que tienen que hacer los propios partidos políticos. ¿Así que esta tarea de limpieza comenzaría en los próximos días una vez finalizados los plazos o ya ha comenzado por parte del municipio? Ya ha comenzado no solo por parte del municipio, sino que algunos partidos también están retirando la cartelería. Algunos que ya saben que no van a competir en las generales, las están retirando.